Marta de Los Ángeles Aldana tiene 84 años y moverse es una tarea difícil y peligrosa ya que se puede caer y lastimarse aún más sus rodillas. No tiene a nadie que le brinde una mano amiga y su champita está dañada por el paso del tiempo. Con fe en los buenos corazones pide ayuda para arreglarla. Lo que yo necesito es que me ayuden con la lámina, ¿verdad? Y que me regaran también la andadera, ¿verdad? Amigos televidentes, doña Martita necesita láminas para su casa y también una andadera que le dé mayor seguridad al caminar. Si usted desea colaborar, marque el 2559-3333 o traiga sus donaciones a nuestras oficinas en la Colonia Escalón.